Andrea Serna, bienvenida a las cámaras de Zero X3 ¿Cómo están? Andrea, muy bien, bueno, cuéntanos, ¿qué tal te parece todo este despliegue que está haciendo RCN para el lanzamiento de 5 producciones? Andrea, muy bien, estoy encantada con todo lo que vi, pues nosotros sí somos talento del canal, pero pues hasta hoy nos develan todo lo que va a suceder ahora a partir del mes de agosto, estoy impresionada no solo en la calidad sino las temáticas, el suspenso en algunos casos, la alegría en otros como grandes chicos, un fichaje como el de Andrés López para que presentes en formato que me parece sensacional, soy fanática número uno de Andrés, todo lo que va a pasar y vamos a ver en la vida de Gali Galeano con Brian que va a ser su protagonista que ahora vimos una pequeña muestra de lo que será su interpretación y es sencillamente sensacional, entonces nada, pues felices, esperando a que todo comience al aire Eres una insignia en la presentación para muchas personas, ¿cómo te sentirías tú sin llegado a caso? Recién llegué a decir, ok, vamos a hacer algo sobre la vida de Andrea Serna, de sus comienzos hasta donde estés en ese momento, ¿cómo te sentirías tú? No, muy rara, ¿qué voy a contar? No, 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 no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tanto para contar, como para que me propongan eso, creo, no sé ¿Cómo es la etapa de mamá? Muy bien, muy bien, feliz, Emilia está muy grande, ya va a cumplir dos años y no, yo dichosa, disfrutándola mucho ¿Cómo vives cada etapa de mamá, de saber que ella tiene dos años y saber, bueno, más adelante colegio y todas estas cosas? ¿Cómo te sientes para afrontar esto? Pues por ahora voy a entrar al jardín, bueno, pues de mí y entonces vamos a empezar como a conocer esa vida académica, a ver cómo funciona Tenemos mucha expectativa en la casa de cómo van a ser esos primeros días, pero pues seguro ella es súper sociable, le encanta compartir las amiguitas del tema Así que seguramente hace una etapa divina y ya veremos de ahí para adelante cómo empieza a evolucionar ese nuevo mundo para nosotros Ya sabemos qué viene para RCN durante este semestre con las producciones, ¿qué viene para Andrea Serna? Bueno, nosotros tenemos un formato, lo que pasa es que el lanzamiento es un poco más adelante, lo vamos a grabar yo creo que finales de agosto, principios de septiembre Es de corte social, muy bonito y me han dicho que por favor no diga nada hasta que podamos grabar Un pequeño adelanto Pero no, viene formato ahora para allá al final del año Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y envíenle un saludo muy especial a toda la gente de Ibagué Que ve Cero Extras y que por supuesto te sigue a ti Bueno, pues a todos allá en Ibagué, soy Andrea Serna y les mando un abrazo muy grande